En Far, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un trailer cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa a Tamaulipas. Phil Barrera, perdón, Phil, disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi cien kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ella se fue, perdonen ustedes.